Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos Hola soy Karina, les mando un beso muy grande para todos, en especial para los techies Mi respeto y admiración, tengo su disco, lo escucho siempre Y le pido a todos que visiten el Facebook de los techies oficiales Y si no te encontraré, nada al mío es más importante, porque vivir junto a ti